Enfrentamientos entre autoridades y bandas criminales en el sur de Bolívar. El hecho deja al menos mil campesinos desplazados de tres municipios del sur del departamento. Cientos de ellos se están resguardando en el Coliseo de Santa Rosa del Sur. Enfrentamientos entre disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo han causado que más de 600 personas se desplacen de zonas rurales del sur del departamento de Bolívar hacia el municipio Santa Rosa del Sur. Los desplazamientos los está generando el control territorial por un tema de circuitos de economía ilegal. ¿Cuáles son estos circuitos? Narcotráfico, minería ilegal o criminal y la extorsión en todas sus modalidades. Ante este panorama en el municipio se han encendido las alarmas por la propagación del COVID-19 y la atención que requieren estos ciudadanos. Hemos venido realizando toda nuestra atención en cuanto al tema de censo, caracterización, ubicación y entrega de las primeras ayudas humanitarias cuanto al tema de alimentación. Por su parte, la Secretaría del Interior anunció un aumento en el pie de fuerza en la zona. Habían ocho pelotones de ejército ya allá, cada uno de 36 hombres, y que estaba haciendo todos los esfuerzos para que hubiesen seis pelotones más. Con eso llegaríamos a un total de 14 pelotones que estarían en esa zona. La gobernación de Bolívar realiza labores de seguridad y humanitarias para el posible retorno de la comunidad a sus poblaciones de origen.